Comentario al Evangelio del Domingo 27 del Tiempo Ordinario Se buscan provocadores 8 de octubre de 2023 Primera lectura Isaías 5, 1-7 Salmo 79 Segunda lectura de la carta a los filipenses 4, versículos 6 al 9 Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43 Escuchad otra parábola Había una vez un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la torre del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó al extranjero Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para percibir de los labradores los frutos que le correspondían Los labradores agarraron a los siervos, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon Envió entonces otros siervos más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo Por último, les envió a su hijo, diciéndose A mi hijo lo respetarán Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia Lo agarraron y lo mezclaron fuera de la viña y lo mataron Vamos a ver Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendeará su viña a otros que le entreguen los frutos a su tiempo Jesús le dijo ¿Nunca habéis leído en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho ¡Qué maravilla para los que lo ven! Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos Además, el que caiga sobre esa piedra se estrellará Y si ella cae sobre alguno, lo hará trizas Hace dos semanas expliqué la parábola de los invitados a la viña Haciendo una lectura socioeconómica de la misma Hoy, la liturgia propone otra parábola La de los viñadores perversos Que es una alegoría de la historia de Israel En ella todos son símbolos con los que se narra de modo gráfico El comportamiento histórico de los dirigentes de Israel A los que el domingo pasado se identificaba con aquel hijo enviado por el padre para trabajar en su viña Al que él le respondió aceptando Pero luego no fue Este hijo representaba a los sumos sacerdotes, fariseos y senadores Al oír la parábola de hoy, dice el evangelista que los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta De que la parábola iba por ella Con antelación a esta parábola En el evangelio de Mateo se muestra el enfrentamiento creciente entre Jesús y los dirigentes judíos Un Jesús que entra en el templo y vuelca a las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas Animales que por su bajo costo utilizaban los pobres para hacer sus ofrendas Y que declara solemnemente que la casa de Dios se había convertido en cueva de bandidos Tras este importante acontecimiento, pues todos los evangelistas lo refieren Jesús dejó plantados a sumos sacerdotes y letrados Salió fuera de la ciudad hasta Betania y pasó allí la noche A la mañana siguiente, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre Vio una higuera junto al camino Se acercó, pero no encontró nada más que hojas Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti Y la higuera se secó Relato altamente simbólico, pues la higuera es símbolo de un Israel Que a lo largo de la historia no había dado el fruto de la fidelidad a Dios Al no hacer obras de justicia y misericordia Un árbol con muchas hojas, apariencia exterior, pero sin fruto A continuación Los sumos sacerdotes y los letrados ponen en cuestión la autoridad de Jesús Y este contraataca, poniendo en cuestión la de ellos Que reconocieron a Juan Bautista, pero no le hicieron caso, como tampoco le hacen a Jesús Sigue la parábola de los dos hijos Tercera denuncia de Jesús contra la clase dirigente Por último propone el evangelista la parábola de los viñadores perversos que acabamos de leer En estas páginas se presenta el creciente enfrentamiento entre Jesús y las clases dirigentes Esta parábola se abre diciendo que un hombre, que en este caso representa a Dios Plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y construyó la torre del guarda La arrendó a unos labradores y se marchó al extranjero El texto está tomado de un poema del profeta y poeta Isaías En el que éste reflejaba la desilusión de un Dios Que después de haber cuidado con todo cariño su viña Esto es su pueblo Cuando llegó la hora de la vendimia Aquella solo produjo agrazones o uvas amargas Esperó de ellos derecho, dice el profeta Isaías La viña en el antiguo testamento es imagen del pueblo protegido por un Dios Representado en la parábola por un hombre que se deshizo en cuidados para con su viña Incluso protegiéndola con una torre vigía Para velar por ella en época de vendimia en la que aumentan los ladrones furtivos La viña como imagen del pueblo elegido era familiar a la judía Así aparece no solo en Isaías sino también en los profetas Oseas, Jeremías y Ezequiel Y en el libro de los santos Lo que sigue en la parábola de los viñadores perversos ya lo hemos leído El propietario de la viña intenta por tres veces percibir De los labradores los frutos que le correspondían Enviándole sus sirvientes para ello El primero termina apaleado y vuelve a su amo con las manos vacías El segundo descalabrado e insultado por los viñadores El tercero muere a mano de los viñadores Y a otros muchos los apalearon o los mataron En el poema de Isaías la reacción del dueño de la viña es terrible Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña Quitar su valla para que sirva de pasto Derruir su tapia para que la pisoteen La dejaré arrasada No la podarán ni la escardarán Que serán zarzas y cardos Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella Pero Isaías no conocía del todo al dueño de aquella viña No conocía al Dios Padre de Jesús Con la esperanza de percibir los frutos de la cosecha El propietario de la viña no responde con violencia hacia los viñadores Sino que en un gesto de confianza no exento de atrevimiento e ingenuidad Envía a su propio hijo el heredero Esperando que al menos a este lo respetase Es el concebido factor sorpresa que tiene toda parábola En contra de lo esperado Los viñadores lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña Es lo que sucedería con Jesús al final de su vida Condenado a muerte y ejecutado fuera de las murallas de la ciudad ¿Se puede mostrar de una forma más bella y al mismo tiempo más sencilla La historia de la infidelidad de los dirigentes del pueblo? Para el evangelista Mateo Este hijo al que mataron los dirigentes de Israel Por cierto en convivencia, en connivencia con el pueblo Para quedarse con la viña Era Jesús Un Jesús que Hans King define en estos términos Ni sacerdote Ni revolucionario político Ni monje asceta Ni moralista piadoso Sino provocador en todos los sentidos Para más datos Jesús Jesús era seglar Soltero Cosa rara para un maestro de la época E iniciador de un movimiento de laicos Ni sacerdote Más aún Opuesto radicalmente a la casta sacerdotal y a los senadores o seduceos Cumbre del sistema religioso cruzado Los sumos sacerdotes rodeados de gran dignidad Y de una situación económica confortable Habían hecho del templo una buena fuente de ingreso Un centro importante de comercio Con aquellos jerarcas No comulgó Jesús desde el principio de su actividad misionera Pues ya dice Marcos Que tras curar al hombre del brazo atrofiado Los fariseos Junto con los serobianos Se pusieron enseguida a maquinar en contra suya Para eliminar Marcos capítulo 3 versículo 6 Pensamiento que mantuvieron hasta poco antes de la crucifixión Pues dice el mismo evangelista Que entonces se congregaron los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo En el palacio del sumo sacerdote que se llama Caifán Y decidieron prender a Jesús a traición y darle muerte Aunque dijeron Durante la fiesta no Que podría armarse un tumulto en el pueblo Sorprendentemente Uno del grupo de discípulos Amante como los fariseos del dinero Según Lucas Judas Iscariote Le sirvió en bandeja la ocasión Entregándolo a las autoridades judías Para que lo ajusticiasen Ni moralista piadoso El provocador Jesús inquietó también a los seglares piadosos Incultos de la época Fariseos y letrados en cuyas filas nunca llegó a militar A pesar de la impresión de conservadurismo a ultranza Que de ellos nos da el evangelio Los fariseos eran las progresistas de la religión Su más sincero deseo consistía en que el pueblo sencillo militara entre sus filas o asociaciones seglares Para ello trataban de reducir al mínimo las obligaciones de la Torah o ley de Dios Creando un complicado sistema de observaciones y leyes humanas Que anulaba con frecuencia la ley divina Terminaron así separándose del pueblo Y separando al pueblo de Dios De ahí que se llamasen fariseos Esto es, separatista, del aremeo, perishalya, separado Jesús que se enmascaró a lo largo de su vida Su sistema teológico e ideológico Ellos, profesores de teología y de derecho canónico No se lo perdonaron Pues aliados con los sumos sacerdotes Lo condenaron unánimemente a muerte y no uniosa Ni celota Jesús, soñador e ilusionado Anunciaba un mundo de hermanos donde el pueblo fuera protagonista Para realizarlo no militó entre las filas de los celotas Partido de motivación religiosa Pues confesaba a Dios como único rey Y de vocación revolucionaria Ya que pretendía arrojar del país Por la fuerza de las armas Al poder imperialista romano Las celotas se oponían al censo y al tributo romano Hecho que le granjeó la simpatía de los campesinos y pequeños propietarios Tenían un programa de redistribución de la propiedad Por eso, al comenzar la guerra judía Destruyeron en Jerusalén los registros de los prestamistas Para liberar a los pobres del yugo de los ritmos Jesús no consideró en su circunstancia histórica Que este fuera el camino para instaurar el reinado de Dios Predicó la no violencia y el amor a los enemigos Como un cimiento utópico de un nuevo orden internacional Con su pacifismo Recepcionó a los celotas Y con ellos al pueblo Que unido a los sacerdotes y fariseos Confirmó su sentencia de muerte Mi monje Ante el progresivo fracaso de su predicación Jesús no pensó en refugiarse en un convento Como evasión al estilo de los eseños de Qumran Ni fundó ninguna orden con regla monástica Votos, prescripciones, ascéticas Vestimentas especiales y tradiciones Sino que permaneció hasta la muerte Con los pies bien puestos en el suelo Claramente definido en torno a dos polos Dios y el pueblo de quien formaba parte Y a quien quería liberar de todos sus opresores Tras la muerte Dios confirmó su misión resucitándolo Así lo creemos Dice el Salmo 728 Que la piedra, Jesús Que los arquitectos del sistema judío Rechazaron Es ahora para nosotros piedra angular Piedra que corona la cima del edificio Clave de bóveda Que da cohesión y fuerza A las relaciones del hombre con Dios Y de los hombres entre sí No tenemos más remedio que afirmar con el Salmo Que ha sido un milagro patente Este es el Jesús al que hay que seguir Un Jesús preocupado de las clases populares Que compartía vida con enfermos Leprosos, endemoniados, recaudadores, prostitutas Todo un mundo desdescartado Y con un grupo muy heterogéneo de discípulos Ninguno de clase adinerada Un provocador en todos los sentidos Que hoy sigue cuestionando la actitud de todos aquellos Que llamándose seguidores suyos Siguen apegados al prestigio Al poder y al dinero Verdadera trinidad de dioses mundanos Que acaban con la vida del pueblo Alguien me dijo una vez Que alababa al Vaticano Porque había sabido quitarle el aguijón al Evangelio Esto es lo que han hecho Y hacen con frecuencia Muchos de los que se dicen cristianos O seguidores de Jesús Pertenezcan a la jerogía eclesiástica O el mundo de los laicos Pero que en definitiva adoran estos otros dioses En apariencia más productiva Quien no se rinde ante estos señores Correrá la misma suerte de Jesús Que pasó por este mundo dando vida A quienes el sistema social, político O económico o religioso Había quitado la vida Privándolos de dignidad A cambio de este comportamiento amoroso Hacia los demás Los seguidores de este provocador Jesús Entrarán como él En el misterio profundo De la vida definitiva Una vida sin semilla de muerte Que comienza aquí y ahora Cuántos provocadores como Jesús Hacen falta en este mundo Para devolver la dignidad y la vida A quienes el sistema mundano Ha privado de esto Nota final Dicen los entendidos Que el versículo 44 Que hemos puesto entre paréntesis Es un añadido tardío Al texto de Mateo Este versículo dice así Por eso os digo Que se os quitará a vosotros El reino de Dios Y se le dará a un pueblo Que produzca sus frutos Además el que caiga Sobre esa piedra Se estrellará Y si ella cae sobre alguno Lo hará triza El responsable O escribano De este añadido No ha caído en la cuenta De la imposibilidad De tropezar Con una piedra angular Con la clave de bóveda Quizás lo advirtió Pero prefería indicar Que la desgracia amenazaba No solo a las autoridades Religiosas judías Sino a cualquiera Que se enfrentase A Jesús Comenta José Luis Sikre En su comentario Al Evangelio de Mateo